Bueno, tumbo cagado. Mira, el de tu izquierda, el que tienes delante ha hecho. Yo vengo bien rojo por delante. Hemos marcado un posible opción en alguna marca exacta, pero hemos visto aparecer gente por ahí. ¿Qué hablas? No sé lo que hice. Alguien ha muerto, por mi culpa. Sí, gente de frente, gente de frente. Bastante gente de frente, de hecho. No los veo. Creo que no le di ni al primero. ¡Oh, oh, oh! Por la derecha. Me disparan desde el frente de la calle. Sí, sí, lo he escuchado, pero no lo veo. Miguel, creo que tienes a alguien ahí. Vendándome. Laura, cuidado, eh. Donde estoy yo me ha dado, no sé dónde está. Cuidado, Patel. Cuidado que al final de la calle me han disparado. Y siguen disparando. Tiene que estar encima, Laura, en la casa, arriba. Me lo pide Jao y el oficial muertos. Le he dado una colleja a uno en la calle. Saben que venimos, o sea que apretad. Bueno, entonces yo creo… Pues como sea pa' nosotros… Tiro granada al otro lado del muro. No, no es pa' nosotros, no. Acordaos que tengo un satchel. Y yo. Coño, no sé saltar muros como un gilipollas. Hemos perdido todo en el punto, eh. Tiro granada aquí dentro. Cuidado, gacho. Pues lo ha matado, tío. Si le metí en la puta cara con un MP40. Perdona, tío. Tenemos a gente al lado del OPI por la carretera. Vale. A tu izquierda. Estoy bien caminado, OPI. Cuidado, no me bloqueee. Perdona. Tiro nada por encima vuestra. Tanque, 75. Vale, aquí va. 75. Marca Easy. Voy detrás. O sea, Fox, perdón. A ver si me puedo… Párate, 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 párate. Ayuda aquí. Marca infantería. Vienen por aquí. Vamos, tumbo. Ya está, lleva satchel. Vienen por mi cuerpo. Pater, suéltame munición, por favor. Te puedo meter una satchel ahí. No tengo munición. Aquí. Ahí hay una OPI. ¿De qué explosiva? Sí. ¿De qué? Bueno, para la satchel. Es que no sé cuál es. Sí. Sí, explosiva, explosiva. Vale, detrás… Chicos, mirad mi cuerpo. Detrás del camión que hay enfrente de mi cuerpo hay un Gary, un OPI, un algo. Hay que meterle un pepazo ya con un bazooka. Déjalo de la satchel. Quitando el Gary de Zarke, otra vez. Marca Evo. Necesito en el OPI, en frente. En 5… Pues estamos jodidos, eh. Porque tenemos una patrulla justo enfrente. ¿Dónde? Uff, vale. Ahí. Por ahí eso. Sí. Por ahí. Gente aquí, gente aquí. Chetos, enfrente, en los depósitos. Por mi cuerpo, por mi cuerpo. Tiro humos. Te estoy tirando humos delante, Acho. Salto. He cargado a dos. Al que ha matado a… Acá en sobre. Hijo de puta, están detrás de la granja. ¿Pero qué hace, tío? Ojo, 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 ojo. Ojo con el OPI. La satchel volará ya, eh. Esa sería la lotería. Joder. Por aquí. Uh, me ha matado desde la casa. Oye, no ha explotado la satchel, ¿no? No. ¿Se la cargaría al comandante con el bombardeo? No, si no ha caído. Creo que están encima del OPI. Ya, ya, ya. He escuchado el M1, pero no lo encuentro. Joder, puta. Pues aprovecharlo. Cuidado, tumbo. Me siguen dando. Hay que avanzar ya. En el ping. Uno ha muerto, un ping. Detrás de la casa. Hostia, por detrás, tío. Me cago en su puta vida. O sea, ya. Mierda. ¿Tienes AMG, tío? No lo sé. Es una buena pregunta, la verdad. AMG, AMG, no la veo. Siga viendo en amigos donde la casa. Claro, claro. Vamos pa' la casa. Sí, vamos pa' la casa. Pa' la casa, eh, chicos. A por la casa. La casa es nuestra. A la porleños. Pa' la engala, al punto. Mierda, desde la playa, tío. La casa parece que está limpia, eh. Vamos a girar hacia la playa. No está, no. Aquí hay gente. Chicos, donde estoy yo muerto me han disparado desde el HQ, ¿vale? Un AMG. Igual que tú. Esa granja está limpia, eh. Ya está la gente dentro. Hostia puta, qué susto, macho. Hostia. Qué susto, tío. Qué susto, joder. Tío, ¿qué te he hecho? Me ha rebloqueado detrás del hombre. Eh, no sigas avanzando, no sigas avanzando. Te ha controlado, te ha controlado. Me está disparando un tanque desde la playa. Marca Fox. Me ha matado. Perro verde. GG, chicos. Faltamos a atacar perro verde. Rápido, rápido, rápido. A punto. No me mato en la caída, me mato. Marca aquí. Vamos, punky, tú puedes. Buenas. Aguanta, miga, es que llegamos. Hostia puta, pero eso no tiene los 10. Me he atascado con una piedra. Yo he bocado a Pamplonica. Uy. ¿Vas a colizar o ti? Sí. Estaba al lado, eh. Estaba al lado. ¿Pero has puesto la sombrilla o no? Eh, oye, pero no hace más días, eh. Los barcos tan sombra. Hostia, hostia. Los barcos y los tropecientos que vienen de los... Sí, porque vienen desde la HQ de medio. ¡Ah! ¡Ay! Que no quedaba Pamplonica, que al final es de queso. ¡Ay! ¡Ay! Me he preparado la candela. Hostia, que buenas vistas, ¿no? Me conste que me voy yo de la playa. No me han echado, eh. Ahí hay un pavo. Tienes que ver la letrita, el retrete que hay en el... El de Fox 7. Un placer, gente. No, mentira. El de H... GG, chicos. ¿De qué? Tío, de verdad, tengo al Miguel al lado diciéndome... Hostia, hay un baño súper chulo en H3, tío. Ya verás. Tienes que ir. Es súper chulo.